Hola, buenos días. Voy a hacer este vídeo ante el desconocimiento del señor ministro Marlaska para contarle un poquito de qué va la cosa, porque me parece que está un poquito perdido. Los estudios de fotografía hoy en día estamos sobreviviendo gracias a las fotos del carnet de identidad. Se ponga usted como se ponga y me diga usted lo que me diga, porque dice usted que es que supone el 10% de los ingresos de un estudio. Pues ahora mismo siento decirle que en algunos días es un 90% los ingresos. Estamos sobreviviendo gracias a eso, a las fotos del carnet, que usted nos quiere quitar. Yo tengo la mala suerte de no ser un ministro, de no ser una persona que tiene un sueldazo y tengo que vivir de lo poco que gano en este estudio de fotografía. ¿Me entiende, señor Marlaska? Si usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, por favor, infórmese bien. Nosotros los fotógrafos le estamos pidiendo, por favor, que nos deje hacer la fotografía a nosotros, que somos los que invertimos, los que tenemos equipo y los que hacemos la foto como Dios manda. Esa fotografía se la podríamos mandar perfectamente a través de una pasarela digital o a través de una aplicación al cliente. Y el cliente la podría pasar directamente a la comisaría o directamente a través de una pasarela digital se podría pasar la foto, como se hace en Alemania y en Francia, por ejemplo. Países civilizados, no es como el nuestro, que parece que no es un país civilizado. Señor Marlaska, ¿sabe los gastos que yo tengo? Pues mire usted, autónomos, el alquiler del local, la luz que la han subido desproporcionadamente, el agua, el teléfono, el IRPF y el IVA. ¿Me entiende usted, señor Marlaska, los gastos que yo tengo para que se le pongan ustedes en la cabeza que la fotografía la hagan en una comisaría? Nosotros, los fotógrafos, tenemos un problema muy grave. Hemos pasado la pandemia, el Filomena y todo eso. Entonces dígame usted qué hacemos. Dígame usted qué hacemos. Dígame cómo sobrevivo yo. Cojo, cierro mi local, cierro mi estudio y me voy a mi casa y me quedo sentado. Me echo a morir porque es que yo a la edad que tengo, con mi espalda con una hernia y como estoy, yo no sé en qué voy a trabajar. Sé hacer esto. Esto es mi vida. Esto es mi vida. Y usted, usted lo va a robar. Ustedes nos van a quitar nuestra ilusión, nuestra vida, nuestro trabajo. Nos lo van a quitar. Solo le pido, señor Marlaska, que recapaciten, por favor. Que nosotros somos gente honrada y trabajamos honradamente. Pagamos nuestros impuestos. Hacemos inversiones en equipos. Y ahora a ustedes se les ponen las narices que tienen que hacer la fotografía en la comisaría. Solo le pido eso. Y si usted no sabe de qué va la realidad de esto, por favor, infórmese. Necesitamos los fotógrafos que se nos respete. Tenemos un intrusismo en nuestra profesión impresionante. El otro día, sin ir más lejos, voy a una iglesia y había dos señores haciendo fotografías cobrando a gente sin estar lado de alta en autónomos, sin pagar impuestos como pagamos los demás. Y encima, encima tenemos ahora que con la fotografía que estábamos sobreviviendo, con algo que estábamos sobreviviendo, nos la quieren ustedes también arrebatar. ¿Usted se cree que le importa mucho a un ciudadano pagar 5 euros cada 10 años por hacerse unas fotos de carnet? ¿Usted se cree que de verdad le importa tanto? ¿Y hacen esto por el ciudadano? Pues bájenos ustedes la luz, bájenos los carburantes, bájenos el IVA, bájenos ustedes los autónomos, bájenos todos los impuestos. Y entonces sí que hará cosas por el ciudadano. Pero no se dediquen ustedes a quitarnos el trabajo de lo que nosotros comemos. Se lo estoy diciendo, por favor. El pan de mi hija, el pan de mi hija está en el aire por su puñetera culpa. En fin, ¿qué quiere que le diga? Que pasamos a ser filomena, estamos pasando la peor crisis que ha habido en la historia de nuestro país. No tenemos una boda, no tenemos un bautizo, no tenemos una comunión que echarnos a la boca. Y la única solución que nos están dando ustedes es que cerremos. Porque encima nos van a hacer la competencia desleal quitándonos la fotografía que llevamos haciendo años, años, años y años. En fin, señor Malasca, si viste este vídeo, por favor, haga algo. Se lo estoy pidiendo, se lo pido de rodillas que lo haga. Y por favor, difundir este vídeo, todos los que lo veáis. Esto es una realidad que está ocurriendo. Porque el próximo puede ser tú y tu trabajo. El próximo puede ser tú que se dediquen a hacer tu trabajo y te dejen en la calle. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo muy grande. Ya sé que me apoyáis, que nos apoyáis al sector, las fotografías. Somos una gente que nos ganamos la vida, los fotógrafos. Nos ganamos la vida con lo que podemos. Pero en esos tiempos es que estamos bien jodidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!